Consejos útiles para la vida espiritual del libro primero de la imitación de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón, y hagamos un acto de fe, esperanza y caridad. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Hijo. Creo en Dios Espíritu Santo. Creo en la Santísima Trinidad. Creo en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Espero en Dios Padre. Espero en Dios Hijo. Espero en Dios Espíritu Santo. Espero en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Amo a Dios Padre. Amo a Dios Hijo. Amo a Dios Espíritu Santo. Amo a la Santísima Trinidad. Amo a mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Amo a María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Amo a San José, a los ángeles y a mis hermanos los santos, particularmente a mis santos patrones y protectores. Amo a los que me aman, mis familiares y amigos. Amo a los que me odian y a los que les soy molesto o indiferente. Amo a los que he hecho mal o he inducido a pecar. Pido para ellos y para mí las gracias necesarias para la salvación. Amén. Capítulo 24. Juicio y castigo de los pecadores. Primera parte. Dirige tu mirada al fin en todas las cosas y de qué manera comparecerás ante el juez justísimo para quien nada está oculto ni se deja aplacar con sobornos, ni acepta excusas, sino que, como justo juez, juzgará. Tú, pecador miserable y tonto, ¿qué responderás a Dios que conoce todas tus maldades? Tú, que a veces tienes miedo del rostro airado de un simple hombre. ¿Por qué no te previenes para el día del juicio cuando ninguno podrá disculparse o alegar por otro sino que cada uno tendrá bastante con llevar su propio peso? Ahora es fructífera tu labor. Tu llanto es aceptable. Atendibles tus gemidos. Tu dolor compensatorio y purificador. Tiene un lugar grande y saludable de purificación la persona paciente que, al recibir injurias sin motivo, le apena más la malicia del otro que su propia ofensa. Que ruega a Dios voluntariamente por quienes lo contrarían. De corazón perdona los agravios que no se demora en pedir perdón a otros. Más fácilmente se compadece que monta en cólera. Con frecuencia dirige su misma violencia hacia sí y se empeña en dominar bajo el yugo de su espíritu las tendencias deshonestas de su naturaleza. Mejor es ahora limpiarse de pecados y cortar las costumbres depravadas que reservar para el futuro su expiación. Verdaderamente nosotros mismos nos engañamos por el desarreglado afecto que tenemos a nuestros malos impulsos. ¿Qué cosa distinta a tus pecados devorará ese fuego? Mientras más ampliamente te disculpas ahora a ti mismo y sigues tus inclinaciones deshonestas, con mayor intransigencia se te exigirá que pagues y más material reservas para que arda. En lo que peque la persona, en eso será más gravemente castigada. Allí los perezosos serán estimulados con punzones ardientes y atormentados los glotones con inmensa sed y hambre. Allí los lujuriosos y amantes deshonestos de placeres serán zambullidos en asfalto ardiente y pestífero azufre. Los envidiosos aullarán de dolor como perros rabiosos. No habrá maldad que no reciba su castigo específico. Allí todos los altaneros quedarán repletos de vergüenza y restringidos los avaros por miserable indigencia. Allí será más grave pasar una hora de sufrimiento que aquí cien años de penitencia amarguísima. Allí no hay ningún descanso. Aquí, sin embargo, cesan los sufrimientos de vez en cuando y se puede gozar la satisfacción de la amistad. Ten ahora cuidado y arrepiéntete de tus faltas para que el día del juicio estés seguro con los santos, porque entonces estarán los justos de pie y sin temor ante quienes los angustiaron y hundieron. Concluyamos nuestra oración recitando las preces de las letanías del santo nombre de Jesús. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Sednos propicio. Perdónanos, Jesús. Sednos propicio. Escúchanos, Jesús. De todo mal. Líbranos, Jesús. De todo pecado. Líbranos, Jesús. De tu ira. Líbranos, Jesús. De las acechanzas del demonio. Líbranos, Jesús. Del espíritu impuro. Líbranos, Jesús. De la muerte eterna. Líbranos, Jesús. Del menosprecio de tus inspiraciones. Líbranos, Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación. Líbranos, Jesús. Por tu natividad. Líbranos, Jesús. Por tu infancia. Líbranos, Jesús. Por tu divinísima vida. Líbranos, Jesús. Por tus trabajos. Líbranos, Jesús. Por tu agonía y pasión. Líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo. Líbranos, Jesús. Por tus sufrimientos. Líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura. Líbranos, Jesús. Por tu resurrección. Líbranos, Jesús. Por tu ascensión. Líbranos, Jesús. Por tu institución de la Santísima Eucaristía. Líbranos, Jesús. Por tus gozos. Líbranos, Jesús. Por tu gloria. Líbranos, Jesús. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, ¿qué dijiste? Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Y amad y os abrirán. Te suplicamos nosotros que pedimos la ternura de tu divino amor. Señor, que amándote de palabra, de obra y de todo corazón, nunca dejemos de bendecir tu santo nombre. Haz, Señor, que reine siempre en nosotros un temor respetuoso y un amor ardiente a tu santo nombre. Y a que tu providencia no abandona jamás a los que has establecido en la solidez de tu amor. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos de Dios, rogad por nosotros. Ave María purísima, sin pecado concebida. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Gracias. 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 Gracias.